¡Vamos con las tres cositas que tienes que saber sobre el Real Madrid! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy sobre el Real Madrid, que empiezo de nuevo con lo que se está diciendo sobre la vuelta al fútbol, sobre la reanudación de las competiciones, etc. Y hoy quería hacerme un poco eco de la propuesta de la Real Federación Española de Fútbol en el caso de que no se complete la temporada, y es que irían como están los equipos a Europa. Es decir, Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad serían los que irían a la máxima competición continental dando por buena la clasificación de la jornada 27. A mí la verdad es que esto no me parecería una solución buena porque no se ha completado la temporada. Yo sería más partícipe de que repitieran su participación en Champions en los equipos que se clasificaron para la edición anterior. Entiendo que es complicado si este escenario se tiene que dar, pero a mí personalmente no me gusta esta solución porque la Real y el Sevilla, por ejemplo, pues tienen un puesto provisional en Champions League, pero se quedan 11 jornadas por disputarse. Imaginemos el pobre Atlético de Madrid que se metió en cuartos de final de la Champions actual y que ahora pues está ahí peleando por entrar en la siguiente, se quedará fuera de esta sin haber sido eliminado y de la siguiente sin haber podido intentar clasificarse. Es que sería muy de Atlético, pero es que sería muy injusto, ¿no? Y ahora quería parar un momento de la actualidad para echarnos seis años atrás para recordar ese momento mítico en la historia del Real Madrid cuando Carrerón de Marc Bartra con Gareth Bale mediante el Real Madrid se llevó la Copa de España, la Copa del Rey, vamos, en el último enfrentamiento a partido único entre Real Madrid y Barcelona. Ganó por dos tantos a uno en un partido que recordemos el Real Madrid se presentó sin Cristiano Ronaldo. No se cambió el portugués, estuvo vestido de calle en la grada debido a unos problemas físicos que le estuvieron mermando en ese tramo de la temporada, pero aún así el Real Madrid consiguió ganar con esa carrera para la historia de Gareth Bale. Qué gracia me hace cuando ya, fijaros que han utilizado gilipolleces, porque son gilipolleces para decir, para quitar mérito a las Champions del Real Madrid, la tontería esta con VAR, no la van a volver a ganar, no sé qué. Ganaron esas cuatro porque no se enfrentaron al Barça y, oye, chicos, el Real Madrid en aquella época le ganó esa final a partido único, le ganó la Supercopa del año 2017 a doble partido, o sea, al final, es que, aparte, que es que hubiera tenido más posibilidades el Real Madrid de jugar contra el Barcelona en la Champions League si el Barça no hubiera sido progresivamente humillado o eliminado, a veces eliminado, como las del Atlético de Madrid, otras humillado, como la de la Roma, por equipos, o como la Juventus, por equipos que luego el Real Madrid, algunos, acabó ganando. Así que, bueno, que piensen que las Champions fueron suerte y, en última instancia, que piensen que, además, las ganó el Madrid por no jugar contra un Barça al que le ganaba. Finales a doble vuelta y al que le ganaba, finales a partido único en esa época. Y vamos a ir con una cosita rápida que he leído en marca y que me parece bastante coherente y es que el Madrid le habría transmitido a Militao tranquilidad absoluta, que cuentan con él para la temporada que viene, etcétera, etcétera. Bueno, me parece lo más normal del mundo, es un tío que ha jugado menos de mil minutos, creo que lo ha hecho muy bien, la verdad, quitándolo el último partido, creo que lo ha hecho bastante bien, sobre todo cuando ha sido central, así que, bueno, lo más normal del mundo que le transmitan eso a Militao. Y luego una cosita de ase sobre Agraf y es que el Dortmund, bueno, en una cuestión que el propio Dortmund en este proceso de cesión de Akimi ya la ha verbalizado alguna vez y es que querrían buscar una fórmula para continuar con el lateral marroquí, bien fuera en forma de cesión o cesión igual con recompra o otra cesión a pelo. A mí la verdad es que yo creo que este jugador tiene que estar sí o sí en el Real Madrid la próxima temporada, sé que no solo depende del Real Madrid, aunque sí que es cierto que contrato tiene, o sea, si el Real Madrid le dice vuelves que no hay vuelta de hoja. Luego está el tema de su contrato, añade As que si tiene el año que viene ficha el primer equipo automáticamente se le amplían dos años, no lo he podido confirmar, pero pensándolo todo un poco, a mí de eso me cuadra, porque el Real Madrid no es un chapuzas, o sea, no deja que un futbolista se vaya cedido y que regrese de esa cesión con solo un año de contrato. Con James, cuando se fue cedido al Bayern por dos años, le amplió el contrato, más con un prospecto como Akraf. A mí me cuadra que haya algo de eso, o sea, lo otro sería una cosa un poco chapucerilla, que vamos, no es que la haga el Madrid, es que el Real Madrid hace todo lo contrario y tiene estas cosas bastante bien atadas, sobre todo con prospectos de este nivel. Así que me cuadra que eso pueda ser, ya os vengo contando que esto es información, que Akraf va a tener ofertas, o bueno, ya se las han dejado un poco sondear, ofertas que económicamente superan a la que cree que le va a hacer el Real Madrid, por ahí van a intentar apretar en una mezcla de eso más la parte deportiva, pero sinceramente si este futbolista no está el año que viene en el Real Madrid y no está a gusto y no está jugando, a mí me parecerá un pequeño fracaso del Real Madrid. Y repito, sin hacer auténticas locuras, si alguien le da Akraf ya 9 millones de euros por temporada, pues probablemente tú no puedas acceder a eso por respetar un poco lo que te ha ido tan bien históricamente y sobre todo en los últimos años. Pero vamos, que es un jugador que es que tiene que estar en el Real Madrid la próxima temporada. Y voy a terminar el vídeo con una cosa que fijaros que no me iba a hacer ni eco, no le iba a dar ni mucha bola, pero me lo habéis preguntado muchos, he visto en algunas páginas generalmente antimadridistas que se hacían bastante eco y pues he preguntado un poco a ver qué había de cierto en esto que decía el chiringuito y tal, de que enfado monumental de Zidane, de bronca a los futbolistas por haber filtrado la reunión vía Skype que hubo hace, pues creo que fue 10 días, un par de semanas, vamos, que prácticamente te lo vendían como el apocalipsis, como que Zidane prácticamente le había empezado a dar puñetazos a la pantalla en la siguiente reunión echándoles en cara cosas. Y bueno, yo he preguntado por esto y me han dicho que no ha habido un enfado monumental, que no ha habido ningún show, que hay que mantener las visitas. Y bueno, pues a veces la dignidad no se mantiene siempre y se cuentan cosas muy, muy exageradas. Sí que ha tenido que recordar Zidane, me dicen, que las reuniones, aunque sean por Skype, sigue siendo eso un búnker, como es que hacen una reunión en Valdebebas y no se filtra esta reunión, que tuvo además una índole bastante amistosa, bastante informativa, o sea, no es que se filtrara nada del otro mundo, se filtró, si recordáis, que les había preguntado Zidane que qué tal estaban, que les había recordado que tenían que hacer deporte y poco más. No es que se filtrara las bajas de la temporada siguiente, no es que se filtrara que Zidane les había dicho un plan secreto, no, no, se filtró una cosa muy inocente y a mí me dicen eso, que sí que ha tenido que recordar que, oye, por mucho que esto sea cuarentena, por mucho que esto sea Skype y tal y cual, esta reunión tiene el mismo índole de privacidad que si lo hiciéramos en Valdebebas. Así que tampoco hay que contar nada más de lo que se está haciendo, pero vamos, de ahí a que Zidane haya montado en cólera y que haya montado la de Dios es Cristo, bueno, ya os digo que no, pero bueno, hay que vender motos, hay que contar cosas y bueno, pues se exageran a veces algunas situaciones. Así que nada chicos, hasta aquí el videaco de noticias de hoy del Real Madrid, tienes otros dos, uno analizando un poco una posible llegada de Haaland a cambio de dos jugadores, la sección esta que estoy haciendo de truques reales y realistas, o posibles más bien, factibles, factibles, está muy interesante, porque creo que vas a conocer cosas del Dortmund que seguramente las sabías, pero no igual tan expuestas en un vídeo. Así que échale un ojo y luego, por fin hoy he desvelado quiénes son para mí los 10 mejores futbolistas de la actualidad. Deja aquí tu comentario sobre lo que hemos dicho en este vídeo, suscríbete al canal si es que no lo estás, dame un like y nos vemos en el siguiente.